Y que buena que está la fiesta Con los luceritos de Santa Rosa De la provincia de San Miguel La tierra de los pisadiablos Y nos vamos a San Pablo Chilete Vastalena Choropampa San Juan Y como bailan en Goyo En Zorochuco Así se baila en Celendín Y que baile Hipólito García Hernández Esa linda gente de Ampamarca Chota Lajas Cochabamba Cutervo Jaén Cajabamba San Marcos San Ignacio Amo Víctor Torres 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 Gracias.